Buenas tardes Nico, buenas tardes Tami, buenas tardes a todos y feliz día de la patria para todo el mundo que tiene la suerte de estar en su casa tapados hasta acá arriba disfrutando de la casa, disfrutando del calor del hogar de este feriado para todo el mundo en este día tan especial. Nosotros hemos llegado hasta la Casa Nacional del Bicentenario porque como todo este mes es el mes del niño podríamos decirlo así, nosotros llegamos hasta aquí hasta la Casa Nacional del Bicentenario en Riva Obamba 985 en Barrio Norte, es el barrio precisamente que se ubica aquí esta Casa Nacional del Bicentenario para conocer un poco qué propuestas tienen ellos este día en esta casa tan importante para todos los argentinos porque se ha inaugurado Cotidiáfonos. ¿Qué es Cotidiáfonos? Bueno, es una muestra hecha para los más pequeños de 3 a 9 años en donde con cosas que utilizamos habitualmente en casa como latitas, tapitas, no sé, cucharas, mini ollas, ollas gigantes, todo lo que haya en casa y hasta productos que a lo mejor vos tirarías. Bueno, en esta muestra lo que hacemos es reutilizar todo eso para hacer instrumentos musicales, de ahí el nombre Cotidiáfonos, una muestra que es lúdica, que es creativa, que está hecha con sus instrumentos por Judith, que es una música importantísima que nos abre las puertas de esta muestra para contarnos cómo se ideó esta muestra una vez más, dije muestra 800 veces, para contarnos todo eso aquí en la Casa Nacional del Bicentenario, un espacio para los jóvenes de manera gratuita para que vengan en familia a disfrutar y por qué no aprender un montón de técnicas para después esos instrumentos, hacerlos en casa y divertirse durante todo el mes del Día del Niño, así que desde ya los invitamos a todos, tanto hoy como todos los días hasta el día 28 durante todas las vacaciones de invierno también, de manera gratuita aquí en el barrio de Barrio Norte, está esta muestra en la Casa Nacional del Bicentenario, que se pueden acercar a ustedes, Tami, Nico y pueden venir con todo, yo me voy a, aquí está, mi escalapela perfecta. Está buenísimo, vamos a quedarnos desde aquí, quiero saber cómo andan ustedes. Muy bien, muy bien, estaba pensando que la semana pasada aprendimos que no tenemos que tirar nada para convertirlo luego en ropa, por ejemplo, creo que esta vez hay que prestar mucha atención porque podemos hacer una banda musical en casa con residuos también, por ejemplo, de cubiertos y de cosas que nos vas a mostrar durante el día de hoy. Exactamente, por eso es esta idea de esta muestra para trabajar en familia, para crear, para divertirse, de manera, un espacio lúdico y creativo que nos invita a conocer la Casa Nacional del Bicentenario para que participemos en familia durante todo este mes del Día del Niño. Nos quedamos acá firmes para cuando quieran volver en este día patrio que nos invita a la Casa Nacional del Bicentenario para divertirnos en familia, chicos, cuando quieran, aquí estamos.